El Parque Irecua eran obras emblemáticas de esta administración, sin embargo ya presenta algunas fallas. Se dan filtraciones de agua en el estacionamiento desde un espejo que hay en la parte superior. El alcalde de Cicetina aseguró que esto se va a reparar. Dijo que fueron las prisas por inaugurar. Escuchemos. Este fin de semana nos sirvió a todos los del parque como aprendizaje para saber cuál es la realidad que se vive. Hay varios puntos que se tienen que atender, que se tienen que atacar, cosas que no se esperaban, que no son normales, pero ocurrieron. Se descompuso la bomba del agua, varias cosas que estuvieron afectando en estos días, pero que sirven de elección para poder en estos tres, cuatro días de la semana, antes del siguiente fin de semana, perfeccionar y se puedan atender. Sin que lo haya precedido una convocatoria en forma, ayer tomó protesta el nuevo con...